Tírese a un costado De acá hasta el tercero Buenas noches Quédense arriba de la vereda por favor Licencia, cédula, seguro y BTV Cédula y las cosas Licencia no tiene? No Le voy a realizar un test de alcoholemia Tomá alguna bebida con alcohol? Si, tomá Abra la bolsita, retira la boquilla Abra la bolsita y retira la boquilla Siga Listo Retira la boquilla y se la queda usted 1.98 Por esto se provocan accidentes como el de recién el que acaba de cometer No, pero pasa que es el freno antes que yo Le voy a explicar los pasos a seguir Se le va a lograr un acta de infracción ¿Quién es el titular del vehículo? Yo lo asistí ¿Quién es el titular del vehículo? Yo lo compré y lo asistí ¿A nombre de quién está el vehículo? Quiero saber el nombre ¿A quién se lo compró? Se lo compró a una concesionaria ¿Y no sabe qué nombre está en la cédula? ¿Seguro tiene? No No, venía allá manejando y frené Frené Y bueno No, venía en la tele No, venía en la tele Frenó delante mío Y bueno Chocamos ahí nomás Vámonos, luego Vámonos 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 Si vos te vas acá ¿Qué es eso? Acá El bajo Allá El zona sur Capaz Capaz Que agarre un chabón Peor que yo Vámonos 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 ¿A dónde van? Bajen del vehículo Nadie les dijo que suban al vehículo Vámonos Perdón Vámonos Bajen del vehículo, por favor El vehículo dije que quedó remitido Vámonos Es oficial Es oficial El choque ¿Tuvo que ver con que vos habías tomado o fue culpa del otro conducto? No Él frenó Yo frené a través de él Capaz que fue así momentáneo así de brujo Pero nada más No fue porque Yo lo choqué a Choni y le rompí el vidrio Lo maté a alguno No maté a nadie loco No maté a nadie loco No maté a nadie loco No maté a nadie Pero eso ahora solamente se realiza Pero él Ella Ella lo que está diciendo Ella lo que está diciendo Oficial La felicito nomás La felicito La felicito por el trabajo que está haciendo ella. Cuidado. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Muy bien. ¿Sabes qué es lo permitido para conducir? Es 350, ¿sí? Sí. 1.54. Le va a retomar la licencia. Le va a retener el vehículo, ¿sí? Me secuestran en el auto. Tengo más del alcohol permitido en sangre. ¿Pero cómo ven? Estábamos de fiesta con sus amigos por el festejo de River. Y bueno, tomamos un poquito más. No. Siga. Hasta 0.50 es lo permitido para vehículos particulares. 1.28. Está excedido. Así el triple, ¿sí? Obvio que está mal, pero... Se ve que... Pero si uno anda tranquilo, despacio... Bueno, uno se sabe controlar y... Y ese es el tema. El tema no andar... A alta velocidad ni nada por el estilo. Y cómo acceder... La velocidad es el tema. Cómo acceder a la velocidad, cómo manejarse. Si vas... Si vas... Vos sabés que estás en... Estás en... Tomás una cerveza o dos cervezas... Vas a manejar tranquilo... Despacio... Lo que sea. Caballero, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le voy a entregar la pipeta. Sí. Ábrala, por favor. Listo. Lo que va a hacer es respirar hondo... Soplar de forma continua hasta que yo le indique sin parar. Sí, aguardemos un segundo. Bueno. Listo. Ya está. Muy bien. Hasta 0,50 es el máximo permitido para conducir. 1,19. ¿Sí? Superó lo que es el máximo. Bueno. Con un poquito de vino. Retire la pipeta, por favor. Sí, como no. Vengo de un asado con unos amigos y... La verdad que venía tranquilo yo, manejando. Está bien. Muy bien. Muy bien en control. Muy bien. Me parece muy bien. Me parece perfecto que... Más con todas las cosas que están pasando hoy... En la actualidad, con todos los quilombos que hay... Me parece muy bien. Es que me siento más seguro. O sea, independientemente de que... Bueno, hoy me equivoqué yo. Es una forma de seguridad para la población. Puede retirar la bojita si la queda usted. Ahí le devuelvo. Buenas noches. Listo. Vamos a ver el resultado. Esta 0,50 es lo permitido. Sí. O sea, el límite es 0,5 y tengo 0,59. Creo que no hay mucha diferencia, me parece. A la concepción. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!